suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones por visitar a mi canal y ahí en espíritu al off muchísimas bendiciones para todos ustedes vamos a hacer una lectura para ver qué bendiciones vienen en el mes de mayo para todos los signos vamos a ver qué bendición hay para tu signo vamos a ver qué trae el arcángel miguel qué arcángel te acompaña en conjunto con el arcángel miguel en el mes de mayo qué runa te acompaña cuál es la numerología que te acompaña cuál es tu mensaje también al final vamos a ver los números de la suerte y por si te interesa utilizarlos de alguna forma u otra y vamos a ver cómo este mes de mayo nos guía y que nos trae a cada uno de nosotros así es que por favor recuerden que son lecturas generales tratamos de captar las energías positivas no son lecturas personales trata de adaptarlas a tu percepción y trata de adaptarlas a tu vida a lo que viene hacia ti si es algo que también quieres adquirir que sientes que es bueno para ti para tu signo por favor reclámalo y trata de trabajar en ello también recuerda que esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol representa tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física o lo que te afecta físicamente y el venus el amor si no nos sigues por favor síguenos deja tu comentario déjanos saber de dónde nos estás viendo y también por favor comparte para que otras personas puedan ver su mensaje y darle un like al vídeo también por favor síguenos en nuestro canal victia en espíritu a tarot donde impartimos mensajes espirituales para la comunidad espiritual de parte de los ángeles y arcángeles sin más preámbulos muchísimas muchísimas gracias muchísimas bendiciones y vamos a ver qué tiene el mes de mayo para ti virgo muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos virgo vamos a ver qué arcángel te acompaña cómo puede ayudarte que vienen el mes de mayo para ti virgo te acompaña el arcángel ariel con el arcángel miguel vienen con enfoques de prosperidad le puedes encender una luz verde o una luz amarilla al arcángel ariel y al arcángel miguel darle las gracias veo que hay mucho desenvolvimiento dicen suelta y recibes en grande puede ser que te pones mucha presión o piensas mucho una situación que estás viviendo y quieren ayudarte recuerda de encenderle una luz amarilla una luz verde darle la bienvenida a la prosperidad al crecimiento en el mes de mayo veo que hay como algún tipo de situación donde estás dejando detrás situaciones tóxicas pensamientos negativos y estás como más creativo enfocado en tu creatividad alguno de ustedes va a tener buenas ideas para negocios y trabajos y me dicen mucho enfoque en prosperidad para los virgonianos y puede ser que alguno se les haya sentido enfermos haya tenido algún tipo de diagnóstico y eso me dicen que hay como algún tipo de milagro o resolución un problema de salud en la numerología que te acompaña te acompaña el número 6 lo cual representa tu casa zodiacal puede ser que tu vida vaya a estar más organizada pero también que vayas a tener una situación de salud que atender y que va a tener mejoría para ti virgo y para algunos de ustedes hay como enemigos que van a ser revelados cosas que van a ser reveladas para ti en el mes de mayo la runa que te acompaña es esta runa esta runa es una runa que se llama aguas y es como de fuerza y también de estar cerca de personas en quien puedes confiar le das espaldas situaciones y personas en la que tú sientes que no puedes confiar también si necesitas fuerza viene fuerza hacia ti virgo me dicen que vas a estar más cómodo que no van a poder robarte la paz que hay decisiones que vas a empezar a tomar para tú tener libertad para estar libre para sentirte libre algunos de ustedes va a sentirse contentos saliendo de algún tipo de deuda o problema que involucra un hogar una casa en el mes de mayo hay energías de estar en contacto con tu energía emocional pero también veo como algunos de ustedes dándose daños de liberación espiritual mucha ayuda espiritual viene para ti veo que hay una energía de crecimiento en tu carrera mucha guía hacia la prosperidad otra vez dándole gracias al arcángel ariel y al arcángel miguel veo mucha lealtad hacia ti o que no quieres estar con personas desleales te veo que tu vida tiene como una nueva dirección algunos de ustedes cambia de carrera o sabe claramente que quieren hacer o cómo resolver un problema en su trabajo veo que eso va a traer abundancia algo que se enfrió en el mes de enero ahora se vuelve bueno escucho se vuelve caliente o se pone caliente lo que indica que va a ir mejor veo como que tú te alejas de algo de una situación puede ser que dejes un trabajo por otro o que te alejas de una persona en particular alguno de ustedes va a ir a a visitar una tumba puede ser de un ser querido alguno de ustedes puede ser que haya perdido su pareja hace años o una familia muy cercana veo como que va a haber una visita puede ser que es el cumpleaños de la situación de la persona flores y eso veo que hay una situación donde alguien quería robarte la paz si pasabas por momentos de angustia desesperación depresión como que te levantan me dicen que ya no como que te das cuenta de quién estaba jugando contigo y eso te ayuda a renovar tus energías porque te alijas de la situación algunos se cambia de casa porque ha tenido muchos problemas con su vecino o con donde vivías me dicen te mueves y dejas detrás algún tipo de pena alguno de ustedes va a tener como muchísima más lealtad escucho no le des perras a los cerdos es como que no vas a estar perdiendo el tiempo con quien no se lo merece veo que hay algo que tiene que ver con viajes y dinero que va a ser importante para ti alguno de ustedes va a tener una determinación en el mes de mayo donde te van a dar un dinero de deshabilidad o un dinero que estabas esperando puede ser aprobación de un trabajo de un gobierno o algo así veo que son pagos hacia ti puede ser un proceso jurídico también que veo que sale a favor abundante algo que tú veías cerrado que no iba bien veo que estás pensando el asunto y va a venir una comunicación acerca de es como una luz que se abre para ti alguno de ustedes va a tener como un guía espiritual o algún tipo de mentor que te va a ayudar en algo me dicen que hay como algún tipo de situación donde ya no vas a esperar más para hacer lo que te hace feliz alguno de ustedes tiene como una respuesta acerca de algo que tiene que ver con el área del amor puede ser con una persona en particular o algún tipo de unión te veo que has sacrificado bastante y ahora te toca tener éxito virgo me dicen que tú vas en tu propósito mucho tu valor veo mucho tu crecimiento eres como reconocido y me dicen que te va a dar mucha paz una decisión que vas a tomar tú virgo tienes energías de poner intenciones puede ser que estés manifestando mucho en el mes de mayo me dicen que esto te va a ayudar a alcanzar grandes metas alguno de ustedes lo que está manifestando es prosperidad dinero, estatus, casa, que te aprueben un cheque o algo así viene hacia ti encuentras como un gran balance y ves las cosas más claras en el mes de mayo aquí veo como que hay una situación donde hay alguien que te estaba hablando una mentira y tú te vas a dar cuenta puede ser acerca de un papel o algo que se suministró algo que tiene que ver con un seguro me dicen no te preocupes tú quedas bien aquí veo mucha estabilidad que viene para ti virgo mucha protección te piden y más cuando alguien te dé mala espina protégete con el arcángel miguel no le cuentes de tu transformación, de tu inspiración o tu prosperidad a nadie hasta que las cosas se cuajen muy bien porque veo energías de que te han arruinado tus planes antes aquí veo que en el área de la salud viene mejoría para los que han estado pasando por un momento difícil hay cosas como que van a cambiar para ti te veo también cuidándote más en el área de la salud tienes energías de que lo que va bien puede ser que tú veas que alguien pague un karma de una situación o algo que te hicieron me dicen que tú vas a cambiar también tu intuición va a estar más alta en el mes de mayo préstale atención tienes energía de atraer estabilidad atraer amor atraer unión puede ser que también tengas paz con tu pareja o conozcas a la persona con quien vas a vivir en paz aquí veo que tienes libertad algunos de ustedes como que deja alguien cambia alguien cambia su forma de vida puede ser que alguien solo quería como divertirse pasarla bien y tú sentías como que te hacía perder el tiempo y puede ser que esta persona ahora se acerque con estabilidad compromisos de cambio tú sabrás tu situación personal veo que hay una persona que le hicieron algún tipo de brujería de amor tú sabrás que está pasando ahí veo a alguien embarazado también veo que hay cosas que van a empezar a fluir para ti mucho chisme en el entorno puede ser que tengas mucha gente como que no quiere saber de ti o tú te das cuenta de quién es que ha estado chismeando en contra tuya puede ser que alguien haya perdido un empleo por cuenta de un chisme y tú vas a saber que fue lo que pasó alguien va a recibir una carta y esto es como algo que has estado esperando por meses esto es legal pueden ser términos legales o cosas que tienen que ver con trabajo o dinero veo que también hay una persona que te va a pedir disculpas te veo trabajando si no tienes empleo para empleo vas o estabilidad vas y más que dicen que hay prosperidad para ti me dicen que en el área de la muerte enfoques virgo en saber que eres lo suficientemente bueno energías de evitar discusiones energías de no ser el amante o la amante de nadie veo que hay algo tóxico que tiene que ver con una situación karmática o amantes o mentiras algo que siempre tiene un mal comienzo que dejas detrás o una persona que te hizo daño que dejas detrás porque vas hacia algo fenomenal escucho como que vas hacia estabilidad tienes claridad y dejas detrás lo que no te sirve lo bueno es que viene algo nuevo algo fragante rehaces tu vida para alguno de ustedes alguno de ustedes se termina un caso esto puede ser que deciden por ti en el área económica porque veo dinero de por medio que sucede con virgo en el área de la salud en el mes de mayo éxito y te salió la casa número 6 y aquí estás tú y el éxito y preguntamos por el área de la salud quiero decir que te sanas si no te has sentido bien dinero te llega un contrato un nuevo empleo nueva oportunidad una aprobación algo que tiene que ver con un retiro o algo que tiene que ver con una persona que está enferma que no puede trabajar y le van a pagar en el área del amor si tienes una relación con alguien o estás casado veo que hay una situación donde algunos de ustedes como que alguien se va veo que algunos de ustedes dejan una relación puede ser por otra o puede ser que te llega como una suerte o una luz en tu familia o tu matrimonio para algunos de ustedes si había alguien como que había una separación hay una reunión pero es posible que renazca el amor en una pareja aquí como que se había perdido la chispa y la recapturan relaciones complicadas y contacto cero veo que alguien te pide verte en secreto alguien que vive a distancia esta persona puede ser que algunos de ustedes tienen una aventura con alguien en el trabajo puede ser que sientes que tienes una conexión con esta persona que tú estés manifestando algo todo es oculto y esta persona como que te ignora veo que toma de ti viene con energías íntimas si estás en esta situación te ofrece muy poco y hay un aprendizaje de por medio lo cual es como karmático cuidado con eso qué consejo hay para esa situación bloqueo y avance cambios es como que te van a dar deseos de dejar a alguien porque o alguien te va a dejar a ti te va a bloquear en los medios sociales o alguien va a dejar como se va a dejar de repente y aquí veo que es porque esta persona te hace perder el tiempo personas solteras el signo debido es posible que conozcas a alguien divorciado y haya una unión alguno de ustedes está muy estresado por cómo le fue en una relación pasada puede ser que alguien aquí sea viudo también veo que va hacia matrimonio o alguien quiere algo serio o vas a conocer una persona que va a querer algo serio esta conexión puede ser muy importante qué consejo hay para Virgo Mayo le ganas a la competencia y esto tiene que ver con juzgado jueces situaciones legales prosperidad me dicen que cuando vayas a manifestar y pedir por favor pide claramente el arcángel Miguel quiere que te mantengas positivo que conserves la confianza y la fe tiene alguien de confianza para alguno de ustedes tu intuición te va a guiar hay una persona que tiene el chakra de la garganta cerrado y va a abrirse lo que indica que vas a tener comunicación abierta o algo que estás esperando que tiene que ver con comunicación va a llegar a ti Virgo muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma o otra recuerda que te acompaña el arcángel Ariel y el arcángel Miguel para ayudarte a ser próspero te acompaña el número 6 lo cual es tu casa mantenerte con calma es importante mantenerte organizado es importante si tienes problemas de salud hay recuperación de espacio pero seguro en los números de la suerte tienes el 31 73 18 tienes el número 6 tienes el número 15 y el número 24 muchas bendiciones y muchísimos avances feliz mayo por favor dale me gusta comparte y síguenos bye bye Virgo suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones las notificaciones oidal mondiales bueno y además la que